Un compuesto químico podría ayudar a revertir la calvicie, combatir las canas y la inflamación de la piel, de acuerdo a una investigación realizada por científicos de la Universidad Johns Hopkins, y se centra en estas condiciones relacionadas con las grasas y el colesterol de las dietas humanas. El estudio fue publicado en Scientific Reports de la revista Nature. El compuesto químico llamado D3O1-fenil-2-D-C-A-N-O-I-L-A-M-I-N-O-3-M-O-R-F-O-L-I-N-O-1-Propanol-D-P-D-M-P. Los investigadores dicen que el compuesto detiene la producción de ciertas grasas llamadas glicoesfingolípidos, o GSL, que son componentes principales de la piel y otras membranas celulares. Lee también, descubren por error, posible cura para la calvicie. Durante la investigación, los científicos alimentaron a ratones con dietas altas en grasa y colesterol. Observaron que esta dieta aumenta la probabilidad de tener decoloración de cabello de negro a gris y luego a blanco, a la pérdida de cabello y la inflamación de la piel. Sin embargo, al administrarle este compuesto químico, estos síntomas parecieron revertirse. Lee también, crean tratamiento a base de nuez para regeneración capilar. Los investigadores de Hopkins advierten que tales resultados en ratones no significan que los mismos efectos ocurrirían en las personas, y no hay evidencia en este momento de que los compuestos que usaron sean seguros para las personas. Pero los hallazgos, dicen, arrojan luz sobre posibles vías para abordar la pérdida de cabello y las heridas de la piel en humanos con medicamentos orales o tópicos. Este reporte fue publicado el 30 de julio en la revista Scientific Reports, Foto, foto de fondo creado por Frippi que esta nota incluye información de Johns Hopkins Medicine en esta nota, caída de cabello calvicie.